Una mujer fue detenida luego de que supuestamente arrojó a siete cachorros recién nacidos en un basurero en el sur de California, informaron las autoridades este martes. Deborah Colwell fue capturada y arrestada el lunes en su casa en Coachella. Según un video de una cámara de seguridad, se ve a una mujer saliendo de su auto el jueves y tirando una bolsa con los cachorros a un contenedor detrás de una tienda de autopartes. Un hombre que hurgaba en busca de desperdicios reciclables encontró a los perros. Los cachorros, una mezcla de terrier de tres días de nacidos, no habrían sobrevivido en el calor de 32 centígrados. De no haber sido encontrados en la hora siguiente después de haber sido tirados, según autoridades de la localidad, las autoridades confirmaron que otros 30 perros fueron hallados en la casa de Colwell. Los animales fueron incautados. La mujer podría enfrentar cargos por maltrato animal. Permanecía detenida y se desconoce si contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre.